Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de Bitcoin, vamos a hablar del USDT y la dominancia de mercado del USDT, le daremos una vuelta a unos cuantos tokens que me habéis pedido y bueno, ante todo quiero dar las gracias a todos los que vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia. Bien, tenemos un rebote técnico que es lo que está haciendo el USDT de dominancia de mercado y nos provoca pues la caída del mundo cripto en general, sobre todo de Bitcoin y veremos si llegamos antes a testear la media móvil de las 10 sesiones o volvemos a resetear esa tendencia alcista. La duda es saber qué haremos dentro de un mes, estaremos por debajo de esa tendencia alcista, romperemos la tendencia alcista e iremos cayendo o seguirá ganando altura la dominancia del mercado USDT. Si la dominancia del mercado USDT sigue ganando altura provocará que el mundo cripto pues se tambalee y vaya a perder altura durante el tiempo que vaya subiendo USDT de mercado. Yo espero que al final se acerque ahí a esa línea y a partir de ahí veremos si la rompe. Si la rompe vamos a tener un mercado alcista increíble en el mundo cripto. Nunca ha visto, nunca ha visto. Lo iremos viendo y veremos a ver al final qué sucede o no. De momento hemos caído con todo, la dominancia del mercado USDT ha caído con todo, está en 4,44, 4,44% y la capitalización sigue aumentando en USDT. Ya está, ya ha superado los los 100 billones, 103 billones, creo recordar, y veremos, veremos cómo el comportamiento en las próximas semanas y nos va a condicionar también la cotización del mundo cripto. Lo iremos vigilando y veremos al final qué es lo que sucede. Yo parece que Bitcoin y el mundo cripto está, todavía le quedan cuatro o cinco días para terminar ese, ese patrón bajista que tiene en diario y veremos a partir de ahí si nos damos la vuelta y que yo creo y espero que sí, deseo que sí. Al final veremos si somos capaces de aumentar. Si lo vemos vela a vela evidentemente pinta mal, pinta que el impulso alcista está agotado, luego lo analizamos y puede volver a resetear los máximos de 73 mil 777 dólares USDT, pero parece ser que se va a parar ahí. Eso es lo que nos está insinuando. Lo iremos viendo con el día a día y veremos al final si el empuje es más fuerte de lo que estamos esperando. Bien, ya hemos visto el USDT, no son buenas noticias que vaya a ganar altura, no son buenas noticias, todo parece indicar que vamos a ganar altura, si lo vemos con los indicadores, vamos a verlo. Con los indicadores ahí tenemos una divergencia alcista, Concord nos dice que vamos a ganar altura, ya hemos cruzado, estamos con ganas de subir y el ADX sigue ganando fuerza. Si, esto es lo que tenemos, malas noticias, viendo esta gráfica, malas noticias para la cotización del mundo cripto. Bien, vamos a ver Bitcoin y proseguimos luego en el mundo cripto. Vamos a tener ahí a Bitcoin, lo tenemos ahí en 63 mil. Vamos a quitar los dibujitos que tenemos y mirad esto. Si lo vemos en semanal, nos quedan dos días y seis horas a cierre de esa vela y esto hace un doji de vuelta, dos velas que confirman ese doji y rumbo bajista. Sí, muy probablemente no nos vayamos a caer, muy probablemente volverá a ganar altura, haremos un engaño y luego perderemos algo a la altura, que es lo que al final hicimos el 18 de octubre del 2021, mirad ahí, el 18 de octubre del 2021 hicimos ahí una estrella fugaz, luego hicimos un doji, ganó algo a la altura, estaba engañándonos y luego se cayó con todo, se cayó con todo, íbamos por encima de la media móvil, de las 10 sesiones y nos caímos. Evidentemente Concord ya nos está marcando que vamos a proceder a esa caída, también nos lo están marcando compras y ventas y las manos fuertes se están vendiendo en este momento. Nos quedan 27 días para el halving, es cierto, muy probablemente vayamos a perder altura porque hemos hecho un nuevo voltaje la semana pasada y lo más probable es que vayamos a perder altura. No va a ser hoy para mañana, muy probable, volvamos a empujar y ganemos algo a la altura antes de perderla, eso sí que puede proceder a este aspecto. Evidentemente antes de caernos intentará volver a ganar altura, si el volumen disminuye y es decadente ya nos marcará que deberíamos deshacer alguna posición para comprar más abajo, el que quiera. Evidentemente no hemos terminado el ciclo alcista, todavía quedan muchos meses, pero parece que vamos a perder altura. Muy probablemente vengamos a testear la media móvil que tenemos ahí de las 10 sesiones y testear esos 55.000 dólares no sería descabellado. Puede ser perfectamente que vengamos a testearlos y a partir de ahí tome oxígeno, aguante ahí unas cuantas semanas, incluso un par de meses y luego volvamos a emprender ese rumbo alcista en mayo. Muy probablemente esté todo el mes de abril ahí y luego a partir de mayo emprendamos ese escenario alcista. No hay que ponerse nerviosos los que vamos en el mercado spot, tranquilidad absoluta, pero puede proceder. ¿Es punto de salida? No, no. En 63.762, que es el precio que estamos ahora mismo, no se vende, no se vende Bitcoin, no se vende Bitcoin. Si nos ofrecen 74, 75.000 dólares, vista el histórico que tenemos, estoy de acuerdo, siempre y cuando el volumen sea menor que el que hemos tenido. Estoy de acuerdo con el aspecto técnico que tenemos delante, nos está insinuando que deberíamos ponernos a la expectativa que puede producirse que nos vayamos a caer hasta los 56.000, 55.000 dólares. Puede pasar, puede pasar. Es un hecho que puede pasar. Me iremos viendo, dependiendo de cómo vayamos a caer, ¿no? No nos vayamos cayendo, ¿no? Veremos las velas y vamos haciendo mechazos por la parte de abajo, si recupera con facilidad, que es lo más probable, y aguantemos ahí, pues no hacemos nada. Pero si en el momento que gane altura y el volumen es bajo o decadente, pues ya nos estará diciendo qué es lo que está sucediendo aquí. Sí, realmente, si lo marcamos ahí en cuatro horas, nos está marcando un volumen decadente, ciertamente con caída. Pero si subimos con un volumen decadente, ya nos está insinuando que muy probablemente volveremos a caer con un volumen mucho más fuerte. Bien, posiciones por la parte de arriba y por la parte de abajo que tenemos ahí en Bitcoin. Hoy tenemos 41.827 negociación, nada, nada, la nada. Y por la parte de abajo, vamos a ver si nos lo deja ver bien. Importante, en 60.000 hay 479, ya podríamos llegar hasta los 59.351, 58.235. Y vamos a ver la posición de los 55, si hubiese posición. Bueno, hay 230, realmente no es una posición que sea un muro. Bien, hasta ahí, de momento está ahí la media móvil de las 10 sesiones prácticamente. Veremos qué sucede. Por la parte de arriba, pues nada, está la nada también. Tiene 75.000, hay 310, que podemos subir hasta los 75.000. Pero fácil, fácil, no hay posición ninguna hasta los 75.000, 310, y se los podría sacar de encima. Bueno, ahora estamos en esa tesitura, que puede suceder que vayamos a ganar altura para volverla a caer, o que caigamos. Y no hay que hacer, ya no son puntos de venta en este momento. Nos pueden pillar con poca ropa, con poca ropa, si estamos vendiendo. No hay que vender en este momento, no hay que vender nada. Vamos, vamos dentro. Si nos vamos a caer 7, 8.000 dólares o incluso 10.000, pues vamos dentro y ya cambiará, ya cambiará de rumbo. Y volveremos a proseguir subiendo. Bien, vamos a verlo, ya que estamos en 4 horas, me he ido de la página, a ver si recuerdo en qué página estaba, creo que en esta. Vamos a verlo, bueno, en diario. En diario, lo que nos marca ya es un patrón bajista ya muy desarrollado, la de que siguen perdiendo altura, podemos estar todo el fin de semana ahí. Y ha aguantado muy bien, de hecho, tomó altura hasta la media movilidad de sesiones, y en teoría deberíamos caernos, pero no está volviendo a hacer los mínimos, veremos si el fin de semana aguantamos por encima de esos 60.700 que hicimos de mínimo, más o menos. Y el lunes emprendemos ese escenario alcista y volvemos a testear la parte de arriba. Vigilaremos el volumen, si es un volumen descendiente, y a partir de ahí tomamos alguna decisión, que puede ser que nos haga un engaño, será el momento de deshacer alguna posición, algo, un par de céntimos, para comprarlos más abajo, nada más. No hay que deshacer la cartera ni nada por el estilo, ni volverse loco, ni mucho menos. Bien, vamos a ver lo que me habéis pedido, y vamos a ver, hay un par de tokens interesantes. Bueno, me habéis pedido FTM, FTM. Os recuerdo los vídeos que teníamos de FTM, vamos a sacar FTM. Vamos a ver primero los vídeos que hicimos de FTM el año pasado, cuando aquí dijimos, FTM va a hacer los 17 céntimos de mínimo, hizo 17.03, creo recordar, y por debajo de 20 era punto de entrada, 20 céntimos. Y hoy está subiendo un 5%, prácticamente, ha subido bastante más, ha hecho un máximo de 1 dólar con 22 céntimos, con 83, prácticamente 1 dólar con 23. Tiene pinta que va a seguir subiendo, ciertamente no es punto de entrada, casi casi ya es punto de venta, no hay que vender, ni mucho menos, pero el que quiera vender algo, en cualquier momento recortará, evidentemente. El volumen es impresionante, cuanto más sube, más incrementa el volumen, más está separado de la media móvil, la media móvil todavía está en 55 céntimos, 54 prácticamente, ha caído, o no ha caído, la hemos dejado muy lejos, muy lejos del precio de cotización, y os recuerdo que venimos de los 17 céntimos de ahí, el que quiera ver los vídeos del 17, 18 de octubre, incluso 20 de octubre del 2023, incluso antes, aconsejábamos aquí en este canal, punto de entrada, punto de entrada, que vamos a subir como una moto. Hizo un primer impulso, perdimos altura, y hemos hecho un segundo impulso, una tercera onda de Elliot, impresionante, que puede seguir, puede seguir algo más, algo más, y luego recortaremos, pero impresionante, impresionante. Se acercará a los máximos, tiene mucha pinta de que vayamos a los 3 dólares con 34, al final de ciclo, y luego veremos, yo supongo que sí, que tendremos potencia para superarlo, pero estamos huyendo como un auténtico cohete en FTM, y me alegro que al menos hayamos acertado uno. Bueno, por decir algo, sé que hemos acertado en algunos cuantos, pero en este sí, que prácticamente acertamos en comprar en los mínimos, el mínimo fueron los 17 céntimos, y acertamos ahí, y vamos a ver si al final de ciclo acertamos en el venderlo, prácticamente en los máximos. Eso sí que va a ser muy difícil, porque nosotros hemos tenido ya la suerte de entrar en los mínimos, y salirse en los máximos es imposible, es imposible, es imposible que uno que entra prácticamente en los mínimos sea capaz de salirse en los máximos. Pero bueno, lo iremos viendo con el día a día, quedará grabado, evidentemente, para la posteridad, y los que quieran repetir esos vídeos, pues verán cuando nosotros entramos, y al final, pues cuando nosotros proponemos para salir, si estamos en lo cierto o no. De momento, la realidad es que nosotros estábamos acertados en el punto de entrada, nos lo está marcando la realidad del momento. Hoy estamos en un dólar con 15, con 16, prácticamente un dólar de beneficio, un 500% de beneficio, prácticamente. Vamos a verlo, aquí estamos, vamos a verlo ahí. 587% de beneficio, y todo proyecta que vamos a conseguir un mil por cien, incluso más de un mil por cien. Yo esta vez estoy convencido que vamos a conseguir más de un mil por cien en FTM, y no me voy a mover, y no me voy a mover hasta que no consigamos más de un mil por cien. Bien, muy probablemente estemos cerca de esos dos mil por cien, un beneficio interesante, prácticamente en un año, porque entramos ahí en octubre del 2023. Puede ser que salgamos incluso en el 2025, a principios de 2025, pero un 2000% en un año, 12 meses, 13, 15 meses. Beneficio muy, muy, muy importante. Bien, vamos a proseguir con ese escenario alcista, está clarísimo, todo hace indicar, tanto en semanal como en diario, en semanal, bueno, en semanal lo marca increíble, está el ADX con una fuerza de un 38, compras y ventas, se sigue desarrollando, le queda mucho para desarrollarse, Concord también nos marca. Rumbo al cista, las manos débiles están comprando a toda máquina, el volumen se ha incrementado fuertemente. No hay que hacer nada, disfrutar del viaje, disfrutar del momento, y nada más, nada más, nada más, esa es la gracia, ¿no? Disfrutar del momento, como decían los italianos, en italiano, no lo recuerdo, y dulce farniente, exacto, y dulce farniente, la dulce vida, y nada más, no hay que hacer nada, nada, nada. Disfrutar del momento, llegar a un punto que recortaremos, como lo hizo ahí, probablemente pueda ser que nos acerquemos a 2 dólares, incluso por encima de 2 dólares, que puede ser el punto de deshacer un 10% de la cartera, no más, no más, aprovecharse de alguna vela que se caiga, volver a entrar con ese 10% de capital más abajo, acumular más monedas y proseguir ese escenario alcista, hasta el final, el final de la tendencia alcista, venderlo todo, y a disfrutar también del momento, guardando esos beneficios en USDT, sin comprar nada más, porque prácticamente todo luego se va a desplomar. Bien, VTK, que también me habéis pedido VTK, vamos a verlo, VTK, no sé qué es exactamente VTK, no lo recuerdo al menos, VTK, esto cotiza en Bitru, vamos a verlo en automático, en logarítmico, ah, VTK, sí, 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 bueno, prosiguen esa tendencia alcista, parece que está algo truncada ahí, esa tendencia alcista, que ha querido romperla, ha venido a testear la media movilidad de 10 sesiones, pero de momento está aguantando bien, mientras no rompa, no se caiga por debajo de la media movilidad de las 61 sesiones, no haría nada, aunque el ADX haya dado la vuelta, que nos está insinuando que puede ser que se caiga de ahí, puede ser, si se cae de ahí, adiós con el corazón, y hay que buscar otras cosas más interesantes, si se rompe de ahí y se mete ahí una vela y recupera, fuera, está en un escenario difícil, pero a veces sube, lo que le pasó a Telcoin, a Telcoin, en fin, terminó bajando, nos engañó y luego, bueno, se disparó, puede suceder ahí ese aspecto, de hecho el volumen está cayendo, con una caída, yo pienso que vamos a seguir subiendo, ¿eh? Cronos, Cronos, vamos a ver Cronos, no, tengo ahí Cronos, vamos a verlo en, en Coinets, en KuCoin, no, eso no es Cronos, eso no es Cronos, Cronos, lo vemos, lo vemos en Coinets, venga, lo vemos en Coinets, bien, está ganando altura, ahora está perdiendo la altura, nos está diciendo que, bueno, si no esta semana, la semana que viene puede ser punto de entrada, muy probablemente proseguirá ese escenario alcista que tenemos, menos en semanal, todo lo hace indicar, vamos a verlo en diario, en diario, estamos como todo, como Bitcoin, en ese retroceso que podemos volver a testear esos 12 céntimos, pero el patrón bajista se ha terminado, en cualquier momento volvemos a subir, punto de entrada, yo diría, arriesgarse, si no, hoy, mañana, pasado mañana, el domingo incluso, punto de entrada, un poco más abajo, no es el mínimo, pero está cerca del mínimo, esos 11 céntimos, 12 céntimos, sería punto de entrada para el que quiera arriesgarse en Kronos, no sé cuánto puede subir, la pinta no es que vaya a subir, como ahora mismo, nos está ya diciendo FTM, que ya lo dijimos aquí muchas veces, que FTM iba a subir como un avión, pero no tiene esa pinta, va a subir, pero no va a subir un escenario alcista de subida libre, no. Atom, Atom también está muy bien, Atom, vamos a verlo, vamos a verlo en Atom, en Binance, Binance ha venido a resetear, a media movilidad, 61 sesiones para mí, precio de entrada, las manos fuertes le están comprando, ciertamente todavía le quedan 3 días, 3 días, el fin de semana, precio de entrada en Atom, el que quiera entrar en Atom, precio de entrada, muy probablemente, volveremos a empujar, eso es lo que proyecta en semanal, podemos estar ahí una semana, dos, sí, sí, pero lo más probable es que vuelva a empujar, y ganemos altura en Atom, vamos a ver, NMT, 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 esto cotiza, bueno, de momento un CoinEdge, vamos a verlo, bueno, tres días, tengo pocas cosas que decir, está en caída libre, está en caída libre, y parece ser que ha caído, bueno, que ha caído, que ha parado la caída, y esa vela, si cerrásemos así a hoy, todavía esa vela, le quedan 5 horas 9, 9 minutos, veremos los fines de semana, muy probablemente sea punto de entrada, va a subir, no tengo ni idea, pero esos mechazos por la parte de abajo, nos están indicando, que puede ser que ya estamos, estamos, estemos parando esa caída, 0x0, ¿dónde tenemos ese 0x0? Yo lo tengo ahí, vamos a verlo, en semanal, parece que el patrón bajista, en diario se ha terminado, en semanal, quiere empezar a subir, pero tenemos las mismas velas, de las tres últimas semanas, de bitcoin, ¿veis ahí? Ahí nos está indicando, que deberíamos plantearnos salir, sí, eso es lo que nos está planteando ahí, esto, ¿veis ahí? Puede proceder a hacer un engaño, en las próximas semanas, y ganar altura, y poder vender en 61, por ejemplo, sí, puede pasar esto, que yo creo que sucederá en bitcoin, y luego nos caemos, pero tiene ese aspecto técnico, que es peligroso, que también sucedió aquí, pero al revés, hubo una vela verde, que anulaba ese doji, ese doji, lo está confirmando esta vela, pero todavía a esa vela, le quedan dos días, y seis horas a cierre, y puede suceder lo mismo, que cierre por encima, entonces anulará, esa vela de vuelta, sí, hay que esperar dos días, y seis horas, para ver cómo cerramos, pues los indicadores dicen, que vamos a subir, aunque el volumen, es decadente, yo pienso que haremos rango, más que subir, A y tech, A y tech, pero no es punto de entrada, si alguien pregunta, bueno, comprarías no, me estaría planteando, el deshacer posiciones, vamos a ver, vamos a ver, a y tech, big yet, vamos a verlo en big yet, bueno, nos está marcando lo mismo, prácticamente, aunque no tengamos un doji, ya el compra si ventas, me está indicando, que si perdemos altura, por debajo de los 31 céntimos, que estamos ahí, muy probablemente, vayamos a perder altura, en las próximas semanas, en itech, y el volumen es descendente, en la gráfica que vemos, de big yet, te vamos a verlo, a ver si podemos verlo, en kucoin, en kucoin, no podemos ver nada, vamos a verlo en gate, o, me marca lo mismo, me marca lo mismo, muy probablemente, perdamos altura, en las próximas semanas, no es punto de entrada, prácticamente es, punto de deshacer posiciones, no toda la cartera, pero, una gran mayoría de la cartera, yo deshice posiciones, en las que tenía dudas, un 50% de la cartera, de estos tokens, que al final, te sale bien, te sale bien, te suele salir bien, cuando te sales, con un mínimo de un 50%, ves que te ha salido bien, ves que no va a subir, y adiós con el corazón, con las demás restantes, bien, estas son las que me habéis pedido, vamos a ver, Abad, Abad tiene una pinta formidable, vamos a proseguir subiendo, ya te digo yo, que, si el fin de semana, que viene recorta, voy a incrementar, un par de, un par de monedas, pensad que esta, venimos de 9 dólares, compramos en 9 y en 10 dólares, sí, 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 aquí la recomendamos, Abad, sí, sí, el 9 de octubre, el 10, todos los días, lo mismo que FTM, estamos en 53, vamos a ver, lo que hemos subido, hay que recordarlo, de vez en cuando, de vez en cuando, hoy, hoy, 567%, hoy me he leído un, un, bueno, un comentario, de un, de un suscriptor, y me comentaba, que dos años después, todavía tenía razón, en Syscoin, bueno, hay cosas que a veces, uno tiene suerte, y la adivina, pero, es lo que te plasma a veces, la gráfica, e intuyes que va a suceder, esto, en próximos, los próximos, en el próximo tiempo, pero muchas veces, no, no, no estás acertado, cambian las cosas, en dos años pueden suceder muchas cosas, entra el dinero, lo compra otro propietario, aciertan en, en lo que están haciendo, y, y a veces, pues, uno, tiene que cambiar de opinión, porque, se tiene que adaptar, de una manera resiliente, a lo que está viendo en la gráfica, pero bueno, Abad va a seguir subiendo, si la semana que viene, prosigue recortando, incluso, se cae por dos, por debajo de los 50 dólares, para mí, un par de monedillas más, no incrementar el doble de la cartera, no hay que volverse loco, porque la gran mayoría de la cartera, debía estar comprado ahí, 9, 10 dólares, que es lo que hicimos aquí, y simplemente, un par de monedillas, y nada más, no, no hay que, destrozar la media de la cartera, simplemente, hay que hacer medias altas, apostando a caballos ganadores, lo que, llevo tiempo sin decir, pero muchas veces, a veces lo digo, la única manera, o los que ganan siempre, en los que ganan siempre, son los que, son capaces de hacer, medias altas, nunca medias bajas, medias bajas, es apostar a caballos perdedores, porque vas comprando, a medida, que el precio va cayendo, y lo que hay que hacer, es ir comprando, a medida, que el precio, va subiendo, en el recorte, de la subida, uno tiene que aprovechar, si, tiene un par de monedillas, para comprar algo, puedes comprar, lo que realmente, va a subir, los caballos ganadores, que es, Abats, FTM, los que van a subir, los que van a subir, realmente, lo que hay que comprar, y aprovecharse, de ese momento, bien, vamos a seguir viendo, algunos de esos, que me gustan, Dione me gusta, tiene ese mismo aspecto, muy probablemente, podemos estar ahí, un par de semanas más, ahora mismo, vamos a entrar, en un patrón bajista, y bueno, otro caballo ganador, aprovecharse del recorte, ahí tenemos a Dimitra, Dimitra, después de, dos años de tendencia bajista, clarísimamente, clarísimamente, quien lo iba a decir, que había que comprar, en el momento, que se salía, de esa tendencia bajista, si, si, clarísimamente, cayó dos años, todo el mundo, que iba vendiendo, estaba desquiciado, pero no veía, ninguna oportunidad, de su vida, y ahí, cambió el rumbo, cambió el rumbo, subió hasta ahí, volvió a recortar, los que compraron aquí, fueron muy listos, y se fue para arriba, ahí va por encima, de la media móvil, de las 10 sesiones, y por encima, de la media móvil, de las 61 sesiones, todas indicar, que procederemos, a seguir, esa tendencia alcista, pero, muy probablemente, lo que hay que hacer, es aprovecharse, en el momento, que recorte, que puede recortar, cuatro o cinco semanas, seis, y para adentro, en Dimitra, muy claro, muy claro, nítido, y nada más, hay que saber leer, a veces, la gráfica, para aprovecharse, del momento, Dogecoin, Dogecoin, tiene el mismo aspecto, que Bitcoin, parece que queremos perder, ese soporte, que tenemos ahí, pero es ahí, hizo un Doge, de vuelta, está confirmando, que nos vamos a caer, veremos a ver, lo que podemos caernos, a ver si aguanta, yo espero que sí, que aguante, y emprendamos, y ser un valcista, no tiene el mismo aspecto, que FTM, Dogecoin, va con retraso, ya, ya me incorporé tarde, en Dogecoin, pues no creía, en la gran subida, que podía hacer, si, va a subir como todo, lo mismo que Chiba, va a subir, y Pepe, y tal, todos los memes, van a subir, pero, hay cosas, que tienen que subir, muchísimo más, vamos a seguir viendo, Ethereum Classic, Ethereum Classic, está en ese recorte, vamos a dejarlo recortar, muy probablemente, podamos acercarnos a 20 dólares, puede ser, que sea un punto de entrada, Filecoin, testeó un poco más abajo, un poco más abajo, vamos a ver, si aguantamos ahí, o volvemos a testear, la parte baja, para mí, es punto de entrada, aunque se caiga, los 7 dólares, punto de entrada, y, tengo claro, que va a seguir subiendo, ¿hasta dónde? Bueno, los 50 dólares, yo lo veo, lo veo factible, 45, entre 45 y 50 dólares, factible, veremos, la manera que subimos, si subimos con este volumen, que tenemos ahí, impresionante, vamos a pasar los 50 dólares, evidentemente, es cierto, que tenemos ahí, una resistencia, cada mes, cada mes que pasa, más débil, más débil, porque esa resistencia, se hizo, se hizo, en julio del 21, en julio del 21, ciertamente, hasta noviembre del 21, no nos caímos por debajo, y, estamos, en marzo, el 22 de marzo, del 24, ya han pasado, más de dos años, cuando, hay, una cotización, inferior, al precio, que estamos, cotizando, dos años, por debajo, del precio, que estamos, ya, no está influyendo, el precio, de hace tres años, si, realmente, cuando lleguemos, a esos 45, 50, tendremos un retroceso, pero, muy débil, no va a ser tan importante, como la gente se espera, muy débil, y podemos proseguir subiendo, evidentemente, si queda ciclo alcista, superaremos los 50 dólares, pero los 50 dólares, parece cosa segura, que haremos 50 dólares, en Filecoin, podríamos llegar a los 100, yo creo que sí, podríamos llegar a los 100, todavía, nos queda ahí, un mil por cien, pensad, que venimos, por debajo, de los 300 dólares, tres dólares, que aquí, también lo dijimos, tres dólares, venimos de ahí, de los tres dólares, prácticamente, vamos a apuntarlo, ahí, tres dólares, vamos, ahí, tres dólares, ha llegado, al 265%, y podíamos llegar, vamos a verlo, llegamos a esos, 47 dólares, 48 dólares, ya llevaríamos un beneficio, de un mil quinientos por cien, que eso es lo que yo digo, no hay que vender, hasta que llegamos, a ese mil quinientos por cien, a partir de ahí, llegamos, a 100 dólares, pues, un extra, que nadie espera, que sería un, tres mil trescientos setenta y seis por cien, más arriba, más arriba, es ya, tocarte la lotería, más arriba, estaríamos en un siete mil por cien, más de un siete mil, y ya sería, tocarnos la lotería, estaríamos hablando de cada mil, cada mil, cada mil setecientos, setecientos mil dólares, cada mil dólares invertidos, en tres dólares, setecientos mil dólares, me parece, que no, que no, lo iremos viendo, al final de círculo lo veremos, venga, vamos a ver algo más así, bueno, tenemos ahí los ganadores, los ganadores, posibles ganadores de los mil veinticuatro, ICP, venga, que no hablamos de ICP, ICP le sucede lo mismo que, que el que vimos antes de Dimitra, ha caído durante dos años, al final se estabilizó, lleva prácticamente, desde mayo del veintidós, por debajo del precio, bueno, en este momento estamos por encima del precio, desde mayo del veintidós, prácticamente dos años por encima del precio, y la caída que tuvimos prácticamente, ya no afectará, ciertamente estamos en patrón bajista, probablemente, nos acerquemos, a la línea, que tenemos ahí clavicular, los nueve dólares, muy probablemente, todo depende de Bitcoin, Bitcoin si se cae, que pinta que nos vamos a caer, en el mes de abril, o a final de abril, no a principios, sino a final de abril, pues, muy probablemente, veremos los nueve dólares, incluso, puede ser que testemos, por debajo, los nueve dólares, en ICP, punto de entrada, punto de entrada, porque muy probablemente, los noventa dólares, cien dólares, si los veremos, si los veremos, serán, un mil por cien, los que han comprado, por debajo de diez dólares, bueno, y OTEX, y OTEX, ya está muy cerca, de All-Tan High, para mí, vamos a proseguir, subiendo en OTEX, el recorte, le va a afectar poco, ni tan siquiera, ha perdido la media móvil, de las decisiones, no le influye a nada, lo que pase en Bitcoin, ni lo que le pase, en el mundo cripto, él prosigue su escenario, alcista, y como siempre digo, de hace mucho, también de los mínimos, que compramos, como siempre digo, IOTX, siempre me ha dado alegrías, y para mí, que ya llevo semanas, diciéndolo, volveremos a ver, esos 24 centímetros, 25 céntimos de dólar, pronto, pronto, más pronto que tarde, SLP, perdonad, S-C-E-L-E-P, escalop, escalop, testeando la línea clavicular, vamos a entrar en patrón bajista, veremos cuántos días podemos estar ahí, para mí, 36 céntimos punto de entrada, y para arriba, pero que vamos a subir bien, 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 podemos subir, vamos a verlo, podemos subir, bueno, desde aquí, a máximos, un 1.600 por ciento más, y venimos, la penúltima compra, porque la última la hice en 36, 37 creo, y 38, hice dos compras ahí, pero la penúltima sí que la hice en 10 céntimos con algo, prácticamente 11, llegaríamos a un 6.000 por ciento, la media, vamos haciendo media alta, con incrementos de monedillas, y vamos a disfrutar de que nos lleve a la gloria, vamos a proseguir con otro, ahí tenemos a Telos, Telos, muy bien, esa vela me gusta mucho lo que está haciendo, dos días y cinco horas a cierre, está en patrón bajista, debe perder altura, pero ya nos está indicando que el dinero entra cada vez que pierde altura, hasta los 28 céntimos, ha ganado 10 céntimos esta semana, muy bien, muy bien, Telos pinta muy bien, y veremos si pierde altura, y serán puntos de entrada, si vuelve a testear esos 28 céntimos, punto de entrada, Telos, indudablemente, RLC, muy bien el comportamiento, muy bien, si pierde altura, punto de entrada, pero vamos a estar en rango, la de X no ha perdido fuerza, está en 46, tiene pinta, vamos a ganar, con solvencia, con solvencia, y para arriba, bien, hasta aquí he llegado, hasta aquí he llegado, el lunes miraré de, volver a tomar, tomar oxígeno, y hablar un poco de todo, veremos, veremos las que nos hemos dejado, Ada, Matic, que son cosas que hay que tener en cartera, veremos a Solana, si sigue perdiendo, Solana ha entrado en patrón bajista, va a perder altura, vamos a intentar ver hasta dónde puede perder altura, y veremos de incrementar alguna moneda, tampoco volverse loco en Solana, porque ya lleva una subida de locos, alguna monedilla, y disfrutarla de tener, a ver si somos capaces de llegar a los 250 dólares, y a partir de ahí tomamos decisiones, simplemente para aprovecharnos del movimiento alcista, y de, bueno, de esa parte de sociedad, que está invirtiendo, de esos fans, de Solana, que están ahí, empujando el precio, a ganar altura, bien, vamos a ver, que cómo se comporta este fin de semana, esperemos que el fin de semana, aguanten los precios, que no nos vayamos a caer mucho, aguanten esos precios, y a partir de ahí, el lunes, realmente, pues sí, que tenga un impulso alcista, y muy probablemente, intentemos llegar a All Tan High, de nuevo, y será, momento de hacer, otra vez, un balance, momento de hacer un pensamiento, si deshacemos alguna posición, por si se pudiera caer, en las próximas semanas, bien, os deseo, fin de semana, un fin de semana bueno, en compañía de los vuestros, un fuerte abrazo a todos, y el lunes, vamos a intentar hacer un análisis, que nos pueda, al menos, garantizar y proteger, ese capital, pequeño que tenemos, y que nos pueda llevar a la gloria, venga, fuerza a todos, y saludos.